Vámonos con la segunda receta que va a ser una mermelada de limón amarillo muy sencilla, muy rápida, que solo lo agregamos y tenemos que dejarlo ahí un ratillo para que se haga así bien melosito. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un poquito de limón amarillo, así literal en supremas, que es sin cáscara, sin nada blanco, para que no nos amargue nada y lo vamos a agregar a la ollita. Es poquito, son porciones individuales. Y le agregamos el azúcar. Y ahí que se empiece a hacer. Le ponemos un chorrito de agua y ahí que se haga. Ya tenemos lista la mermelada y quiero que vean el color caramelizado que tomó bastante rico, porque lo dejamos a temperatura bajita por mucho tiempo para que se asentara. Y lo más rico es el limón amarillo. El limón amarillo, vean cómo se ve caramelizado. Parece tal cual caramelo. Y esto es por el limón amarillo porque también tiene un poco de azúcar y cuando se carameliza se pone justo así la propia azúcar de limón. También le agregamos azúcar. Y cuando esté en este punto, así, vean esta consistencia que parece que está líquido, pero ya tiene un poco de color y se siente más espesa, ya la vamos a servir porque si no se va a hacer caramelo tal cual y se va a hacer súper espeso y súper duro. Entonces, así con todo y los trocitos, la servimos y la dejamos enfriar un buen rato. Y así, aquí tienen la mermelada muy rica, muy rápida. Por favor, háganla. Acuérdense que esto es de entre los 300 pesos. No es que esto salga a 300 pesos. Y vámonos ya con la tercera receta que va a ser una agüita muy rica que te va a encantar. Casi estilo Acapulco, no por el mango que no es Atabulfo, pero vamos a darle. ¡Gracias!